Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda tu amiga Yasmín Ríos Toledo del Grupo Mezco y también conductora de nuestro programa Mezco Radio, tu espacio emprendedor. Como ustedes saben y estamos viviendo sobre todo esta circunstancia por la contingencia del COVID-19, también decidimos en nuestro programa de Mezco Radio, tu espacio emprendedor, posponer hasta nuevo aviso nuestras entrevistas que veníamos haciendo de manera consecutiva y que transmitimos todos los miércoles por nuestra página de Facebook Oaxaca Mezco a partir de las 6 y media de la tarde en vivo, donde tenemos un invitado, una invitada, un emprendedor, una artesana oaxaqueña, un oaxaqueño que nos viene y nos comparte para ustedes sobre todo la historia de vida, la historia de emprendimiento, cómo nace, ¿no? Esa inquietud, ese ímpetu para generar sus propios ingresos y generar empleos y bueno, y en esta circunstancia precisamente esta pequeña, este, en vivo que estoy haciendo es para invitarlos a que nos sumamos a la campaña que venimos promoviendo desde el 2019 y continuamos en este 2020 de consumir local, natural, hecho a mano, hecho artesanal, hecho por mujeres y hombres oaxaqueños. Todos los momentos de solidaridad son importantes, pero justo en estos, en estos meses, en esta cuarentena, en esta circunstancia que estamos viviendo, no sólo como país, sino a nivel mundial, se está viviendo la solidaridad, esa humanidad que nos caracteriza, esa hermandad, ¿no?, que nos identifica, pues tenemos que aplicarla, tenemos que aplicarla con nuestros emprendedores, con las MIPIMES, esa es la invitación que hace el Grupo Mezco específicamente en esta transmisión de ir y con ellos, ¿no?, con estas iniciativas que todos sabemos que cada emprendedor, cada artesano, cada microempresa, cada mediana empresa, la mayoría, la mayoría inicia con recursos propios, con esfuerzos propios, con esa idea, esa ilusión y ese amor de vender ese producto, ¿no?, que hace, que hace con cariño para nosotros, que incluso está impregnado parte, parte de su identidad, de su familia, de sus emociones positivas, en lo que tú te llevas, que eso nos caracteriza como bojaqueños, pero que al final son ellos, ¿no?, son ellos que han decidido generar empleos, generar el autoempleo y dar empleos a más personas, ¿no?, y en estas circunstancias, que esta contingencia, pues ya está afectando, ¿no?, el daño colateral a nuestra economía y que se está resintiendo, sobre todo con nuestras MIPIMES, con nuestros emprendedores, con los emprendimientos, es el hecho, ¿no?, de evitar un colapso de cierres de negocios o que ese crecimiento sea más lento, yo creo que es el momento, ¿no?, que si todos aquellos que tenemos la necesidad de adquirir un producto de consumo diario, un producto para un regalo, para la circunstancia que sea, antes de ir a una tienda internacional, a esas grandes cadenas que al final tienen, pues, formas, ¿no?, de mitillar un poquito o amortiguar un poco más este impacto económico, ¿por qué no ir con ellos, no?, ser conscientes y pensarlo, pues, si tienes duda la primera vez, pensarlo dos, tres veces, ¿no?, quiero adquirir un producto, si voy con una grande empresa, ¿qué pasa?, y cómo afecta si no acudo con una pequeña o mediana emprendimiento oaxaqueño, ¿no?, y es en ese momento de empezar a practicar nuestra solidaridad y nuestra hermandad consumiendo con ellos, directamente yendo con ellos, también invito a todos los emprendedores, a los artesanos, que nos unamos, nos sumemos y Mezco, la plataforma de Mezco, nuestra página de internet que es www.mezco.com.mx, así como también nuestra página de Facebook Oaxaca Mezco, podamos, este, generar, pues, generar un menu de opciones de todas aquellas tiendas, aquellas páginas, para que la gente pueda saber también dónde se encuentran, ¿no?, dónde se encuentran ubicados, cuáles son los productos que ofertan, generar, pues, también esa opción, de que al consumidor le demos la oferta de nuestros productos, yo los invito que en estos días, pues, generemos este menú, esta plataforma, ¿no?, de aprovechar en línea, para que también sepan de ustedes y, pues, invitarlos a que cada día empecemos a promover el consumo local, natural, artesanal, porque al final de cuentas, si nos vamos de manera estadística, el más del 90%, pues, son las MIPIMES que sostienen a nuestro país, el 1 o 2, 3% son las grandes empresas, ¿no?, y muchos de ustedes, pues, a veces son nuestras familias, son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros conocidos, los que tienen un emprendimiento, es el momento de solidarizarnos, de estar, pues, con este corazón de hermandad y que no solo sea motivado por la contingencia, ¿no?, a veces necesitamos como seres humanos estas sacudidas de fenómenes naturales, de contingencias de enfermedad o contingencias económicas, como para que nuestro lado humano, lado sensible, ese lado de hermandad salga, ¿no?, la intención tampoco es esa, que nada más sea un tiempo corto, sino es el momento de decir, por algo somos humanos y por algo todos nos identificamos, ¿no?, más allá de las ideologías, las diferencias físicas, las diferencias económicas, al final todos somos humanos y así, alguien pertenezca a un territorio geográfico o nacionalidad diferente a la mía, nos identificamos porque somos seres humanos, nuestra anatomía física es idéntica al de otro, todos tenemos los mismos órganos, humanos, entonces, es algo que desde ahí, desde manera lógica, desde manera un poco burda, podemos ver, ¿no?, cómo estamos unidos y en este momento es decir, vamos a apoyarnos, si es a los ojaqueños adelante, a los mexicanos, a nuestros amigos de nuestro continente, de otros países, la hermandad es lo que hace grande a un continente, a un territorio, a un área geográfica, ¿no?, las diferencias ideológicas tienen que quedarse a un lado y empezar a trabajar en esa línea, es lo que queremos compartirles como Grupo Mesco, pues también los invitamos a que se unan a nuestra dinámica, de la cual ya colgamos hace poco, de hecho vencía, venció más bien el 4 de abril, lo queremos ampliar, por si no estabas atento, se te pasó ver la dinámica, donde estamos regalando uno de los productos que ustedes ven, les vamos a colgar el link acá, para que ustedes puedan entrar a la dinámica y la fecha, ¿no?, lo vamos a prolongar hasta el 8 de mayo, las personas que ya estaban participando en la dinámica, pues va a seguir también su proceso de participación normal y hasta el 8 de mayo vamos a hacer entrega de estos productos, les pido una disculpa a las personas que ya estaban inscritas en la dinámica, decidimos prolongarla y sobre todo aprovechar estas fechas, ¿no?, que ya estamos cerca para festejar a nuestras mamis y poder regalar un producto, la dinámica pues es fácil, esta dinámica va dirigida por este tema de contingencia y tema de presupuesto también, solo a las personas que viven en Oaxaca de Juárez y es seguir nuestra página, darle me gusta, ser nuestros seguidores, hacer un comentario en la descripción de este en vivo, ¿cuál es el lugar?, ¿cuál es el espacio o el lugar que más te gusta de Oaxaca, que te identifica a ti, compartirlo con tus amigos, que le den muchos me gusta, muchos likes y pues los que tengan, las primeras 11 personas que tengan muchos me gusta o los mayores likes, pues son las personas que se van a llevar cada uno de nuestros productos, agradeciendo también, ¿no?, a las personas que nos han obsequiado pues todo lo que tenemos acá, a nuestra cooperativa Lumparelli, a Monserrat de Náhuac, a también Antonieta que nos regaló un par de aretitos aquí con la carita de nuestra querida Frida y bueno, son varias cosas, ¿no?, que estamos regalando en esta dinámica, que se programó, reprogramó más que nada hasta el 8 de mayo del 2020 para que tú participes, amigo, y bueno, invitando, amigos, amigas, ¿no?, invitándonos a que sigamos tomando estas medidas de contingencia, nuestras sanas distancias, ser conscientes, ser responsables y no sólo con nosotros y nuestro entorno muy cercano que sería nuestra familia, papás, mamás, hermanos, hijos, sino también con todos, ¿no?, con todos los que están a nuestro alrededor porque no creo, yo, 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 más bien yo creo que cada uno de nosotros no se sentiría feliz si vemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que ellos la están pasando pues de una manera un poco diferente con el tema de sus emprendimientos, que se están viendo obligados a cerrar, a despedir, este, a los empleados, a las personas que los apoyan, yo creo que no sería una satisfacción personal, ¿no?, no podemos aislarnos en nuestro bienestar, en nuestro beneficio y cerrar los ojos y ponernos una venda o hacer nuestra vista al lado, no se puede porque todos estamos determinados como humanos de convivir en un territorio geográfico y todo lo que afecte hacia el exterior nos afecta nuestra pequeña estabilidad, ¿no?, que nosotros queremos resguardar, entonces hay que empezar a apoyarnos. Somos más los que queremos un mundo mejor, somos más los que queremos un país mejor y que mejor para cada uno de nosotros puede ser un concepto totalmente diferente, tal vez mi concepto de mejor es muy diferente a la que tú piensas, pero coincidimos en que mejor es ser felices, estar en un país seguro, estar en un país próspero, estar en un país donde la hambruna, la pobreza, la delincuencia, el rezago económico, el rezago educativo desaparezca, ¿no?, y todo eso se revierta y sea para una construcción hacia algo positivo. Yo considero que en el concepto de mejor todos podemos coincidir en eso, algunos ya son muy particulares, ya pueden hablar de un producto en específico, de una casa, de un proyecto, pero en general es eso, como sociedad todos queremos eso, que haya empleos, que haya más empresas, que haya turismo, que haya seguridad, que haya educación, que no haya pobreza, que no haya sufrimiento, que no haya enfermedad, ¿no? Entonces depende de nosotros, como mexicanos, como oaxaqueños, como continente, como planeta, de nosotros depende y claro también exigir a nuestras autoridades que tienen que cumplir con la encomienda que se les ha encargado, por los lugares donde están, donde nosotros votamos, en los puestos que ellos se encuentran también, nosotros tenemos la capacidad de exigir en su justa medida, sin llegar a la agresión, sin llegar a ofender, pero mientras nosotros consideremos que no se está actuando en un beneficio colectivo, ¿no?, de toda la sociedad, pues para eso también, ¿no?, tenemos la capacidad, pues de exigir, amigos, eso es una opinión que comparto, si alguno de ustedes también no estuviera de acuerdo en lo que el Grupo Mesco comparte para ustedes, estamos pues abiertos, ¿no?, de una manera sana, respetuosa, poder debatir, sobre todo después, sobre todos estos temas, y los invitamos, los invitamos, cerramos con este pequeño en vivo para que se unan a nuestra campaña 2020, consumir local, natural, hecho a mano, artesanal, hecho por mujeres y hombres de nuestro estado de Oaxaca, recuerden también nuestro eslogan, Oaxaca lo hace su gente, y pues bueno, aquí como ustedes lo ven, que Oaxaca lo hace su gente, es un eslogan que tenemos, Oaxaca lo hacemos todo, lo haces tú, lo hace Mesco, lo hace cada uno, pues de los habitantes de este bello estado, y súmate a la dinámica, te compartimos aquí nuestra dinámica, para que el 8 de mayo, pues tú también puedes tener un regalito para darle a tu mami, este, unos dos días antes, ¿no?, del 10 de mayo, amigos, nos estamos viendo, y recuerden que nuestro programa de Mesco Radio, tu espacio prendedor, pues va a estar, este, activo cuando las autoridades nos indiquen, ¿no?, a que podemos ya retomar, pues todos estos temas, ¿no?, de la contingencia, entonces estaremos regresando, los vemos pronto, los queremos mucho, solidaridad, hermandad, con mucho cariño, un abrazo para todos, hasta la próxima.